hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en una ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado biblioteca esotérica antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal de des a la campanita notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy en una ancestral vamos a mostraros el libro wicca libro de los hechizos de lisa chamberlain y la editorial es arcano books es un libro finito pero la verdad que está muy bonito muy completo vamos a ver un poquito qué nos dice este libro wicca libro de los hechizos el mundo de la magia encierra un enorme potencial y dado que existen literalmente miles de hechizos para todos los propósitos que puedas imaginar licha licha perdón lisa chamberlain ha seleccionado en esta obra los mejores y más efectivos junto con encantamientos y otras formas de magia que llenarán tu vida de experiencias positivas en wicca libro de los hechizos encontrarás hechizos de amor y de las relaciones personales se trata de encantamientos y magia dirigidos a atraer el amor romántico y la amistad y a mejorar las relaciones familiares hechizos de riqueza y prosperidad estos conjuros te procurarán dinero desde fuentes inesperadas aumentarán tu éxito en los negocios o incrementarán la fertilidad de tu jardín y te ayudarán incluso a conseguir un buen trabajo hechizos para la salud y el bienestar con estos sortilegios podrás reducir el estrés aumentar tu energía positiva mejorar tu entorno físico y social y erradicar de tu vida las energías no deseadas hechizos y estrategias variados incluyen magia en la cocina recetas para confeccionar mezclas únicas de aceites encantamientos basados en los ciclos de la luna o un ritual para celebrar de forma personal tu propio año nuevo si quieres empezar a practicar la magia pero no sabes como este libro es tu aliado wika libro de hechizos libro de las sombras para wikanos brujas y otros practicantes de magia el índice que veremos ahora cada uno de los hechizos que nos entran como veis hay muchísimos vamos a centrarnos un poquito más en la introducción para entrar un poquito más en la temática de este libro nos dice el mundo de la magia está lleno de un potencial infinito existen literalmente miles de hechizos para todos los propósitos que puedas imaginar por supuesto las personas que utilizan la magia como parte de su práctica de la wika o de cualquier otra tradición de la brujería únicamente trabajan con propósitos positivos o neutrales y jamás pretenden dañar nada ni herir a nadie y los hechizos contenidos en este libro siguen esa misma e importante regla en estas páginas se encontrarás hechizos y otras formas de magia que aplicadas con concentración a un propósito concreto pueden proporcionarte experiencias positivas para tu vida y por extensión para las vidas de tus seres queridos estos sortilegios abarcan un amplio abanico de objetivos mágicos la mayoría de ellos se agrupan en tres categorías que se corresponden con las tres áreas más importantes de la vida aquellas para las que la gente busca ayuda en la magia el amor y las relaciones personales la prosperidad y la abundancia y la salud y el bienestar sin embargo estos tres asuntos destacados no son los únicos de la experiencia humana y por eso mismo en este libro hemos incluido también una muestra de otros encantamientos que pueden proporcionarte una pista sobre diferentes posibilidades a la hora de ampliar tu propia práctica mágica además en esta obra abarca toda una serie de estrategias y técnicas diversas que van desde la magia de las velas pasando por la adivinación y los encantamientos hasta otros tipos de creaciones elaboradas a mano y bueno un poquito más de introducción no voy a leerla entera que si no nos quedamos sin vídeo primera parte hechizos de amor y las relaciones personales nos pone siempre una primera introducción de lo que es la magia de amor y las relaciones personales y luego nos vienen los hechizos con sus elementos necesarios o sus productos necesarios y la introducción y el paso a paso son hechizos generalmente con poquitas cosas y muy sencillos de realizar entonces para principiantes va de lujo este libro también para gente avanzada vale pero son hechizos muy sencillos que para la gente novata la gente que empieza pues oye le puede ir la verdad que bastante bien porque si se meten otros libros que son hechizos un poquito más elaborados a veces pues bueno se como que les supera un poco no la situación pues este si empiezas es tu libro y si ya llevas tiempo la brujería también puede serlo pero para principiantes yo por lo menos en mi tienda lo recomiendo mucho por ejemplo hechizo de la nueva amistad elementos pues cosas muy fáciles un cuarzo rosa cristal de roca cuarzo cristalino con ardina o lápiz lazuli una vela amarilla una vela votiva y aceite esencial de lavanda ya veis por ejemplo lo que es sencillito es encantamiento para captar relaciones de calidad barritas de incienso para atraer romances en brujo para aumentar la confianza en una primera cita magnífica baño ritual para una cita ciegas augurios divinos para la relación potencial sortilegio de adivinación del pentáculo de la manzana maleficio para deshacerte de apegos negativos elegir la paz en situaciones difíciles hechizos de la llave de repuesto para la conexión espiritual segunda parte hechizos de riqueza y prosperidad introducción a los hechizos de riqueza y prosperidad sortilegio para plantar un jardín voy a subirlo un poco no se ven bien todas las páginas la jarra de la abundancia de la miel hechizo de la prosperidad de la luz de la luna llama al dinero pirita para la prosperidad embrujo de la canela para atraer dinero magnéticamente conjuro para lograr el triunfo en una entrevista de trabajo hechizo del tiesto para tener éxito en los negocios conjuro del florecer primaveral encantamiento de las hojas de otoño hechizos para la salud y el bienestar la tercera parte introducción a los hechizos para la salud y el bienestar baño para acelerar los procesos de recuperación y curación encantamiento para calmar la ansiedad jaspe rojo para la energía y la resistencia infusión amarilla encantada para seducir talismán colgante de la abeja atardeada poción mágica matinal para la motivación hechizo de la resistencia para la maratón de los deberes botella hechizada para proteger la casa conjuro para encadenar a los alborotadores conjuro para encadenar a los alborotadores cuarta parte surtido diverso de hechizos y estrategias cuarta parte surtido diverso de hechizos y estrategias introducción al surtido diverso de hechizos y estrategias hechizo de la buena suerte paseo purificador bajo la lluvia sortilegio para contestar una pregunta urgente conjuro de la raíz de la chicoria para la victoria hechizo del aguacate para la belleza aceites mágicos hechizo para la luna nueva para fijar objetivos conjuro de la luna nueva conjuro de la media luna conjuro de la luna de la media luna creciente conjuro de la media luna menguante recargar el cristal de cuarzo durante la luna llena en brujo de la bendición de los cuatro puntos cardinales para el año nuevo un pequeño esquema la dirección los elementos asociados y en las áreas de manifestación una conclusión y algunos libros que vienen también en esta editorial un poco sobre la autora y esto es todo del librito wicca libro de hechizos libro de las sombras para practicantes de la wicca brujas y otros aficionados de la magia de lisa chamberlain recordamos que el editorial es arcano book y como digo pues la verdad que es sencillito son rituales muy sencillitos sobre todo para gente que se quiera iniciar pues se puede ir adaptando con estos rituales a rituales un poquito más complejos donde se necesite más materiales o el nivel de ritualístico sea un poquito más complejo porque ya se trabaja con herramientas mágicas etcétera e incluso pues bueno si te quieres dar un capricho ya llevas tiempo pues metido por estos mundos de la magia pues oye es una guía a tener sencillita de poder realizar rituales pues bueno sencillos yo la verdad que digo lo vendo mucho en mi negocio gusta mucho para regalo es un libro que nunca te sobra o pasa desapercibido te puede venir bien según el rango donde estés de la magia y sobre todo es eso que son rituales sencillitos con materiales fáciles de encontrar que algunos pues bueno coges algún libro compras algún libro y te vienen unos ingredientes que dices madre el amor hermoso esto yo donde lo consigo y con que otro material lo puedo sustituir que son un poquito más completos aquí son yo he hecho algunos de los rituales que vienen aquí la verdad que me han ido bien y la verdad que los productos son realmente pues bueno bastante fáciles de encontrar yo creo que da igual en la parte del mundo que estés que los puedes conseguir bueno amigos pues esto es lo que os tengo que decir sobre este libro si os ha gustado darme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos pues bueno con la temática biblioteca esotérica bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo no no y Gracias.